bueno pues aquí llegando en santa maría las gorditas otra vez fue invitado está buenísimo aquí en este este lugar déjense los enseñó uno de mis lugares favoritos ya este manjar que nos vamos a comer ahora yo también le ponen frijolitos y una de rellena de de lonja como dijo el que era rellena moronga moronga rellena de moronga algo diferente y una de y una de nopales lo que no puede faltar pues este se perdona el coco que una jamaica y a usted que le doy de tomar aparte de un poco que vamos a disfrutar hoy aquí las ricas gorditas como sufrimos buenísimas buenísimas bien recomendado verdad tener aquí este este lugar vamos a comer ahora sí ahora sí la verdad que quiero hacer un comercial para que todos los que puedan venir a santa maría y visitar las gorditas es lo mejor que se pueden llevar de aquí una delicia lo que no puede faltar pues el jocoque y aquí Adriana ya lo está disfrutando ya lo disfrutó este fue de nopales que rico la verdad que rico si nunca han venido tienen que venir a disfrutar de eso se la pierden si no comen aquí la sangre hoy voy a comer este uno de moronga nomás que Adri aquí y los dos me están comentando y lo voy a grabar me están diciendo que si sé de qué es hecho y la verdad pues no no lo sé de qué es hecho de pura sangre de pura sangre con arrocito y cebollita no chingues sí sangre de cerdo sangre de cerdo aunque no me haga sangriote no hay problema que rico es qué rico la verdad qué dicen la sonrisa la que mata gracias manche les voy a enseñar aquí del jocoque ah la cara que bueno el jocoque cuando anden también no se lo pueden perder miren nomás como lo preparamos aquí y con salecita esto sí es manjar que rico así que si tienen un tiempo vénganse por aquí en Santa María en esas gorditas buenísimas no se la van a perder y si no vienen definitivamente se la van a perder están de las mejores que has probado y pienso que literalmente en tu vida no es